Freestyle, coreografía y fundamentos Hey, ¿cómo está mi gente? Esta es la continuación del video anterior Quiero bailar a donde voy Si no han visto ese video, pues vayan ahora a verlo Está buenísimo en donde parto Dando unos consejos para iniciar en este mundo del baile Recuerdo de nuevo, el contexto de estos videos es Soy amateur, me dieron ganas de empezar en el baile Y quiero saber cómo empezar en el baile Empecemos con esto ¿Qué es el freestyle? ¿Qué es la coreografía? ¿Qué son los fundamentos? Yo creo que deberíamos partir definiendo bien eso Pero voy a tratar de acotar estas definiciones al mundo del baile ¿Qué es el freestyle? Es entrar a bailar sin tener una coreografía planeada Es bailar sobre una canción X como te sientas en el momento Y ser libre, bailar y fluir con eso Es por eso que buscando en YouTube Ustedes pueden encontrar videos de una misma persona Bailando sobre el mismo tema Pero como es en una entrada de improvisación Hacen algo completamente distinto Por otro lado está la coreografía La coreografía es una serie de movimientos Ya planeados para ser ejecutados de cierta manera con cierta canción Entonces eso es lo que diferencia el freestyle y la coreografía Y por qué son tan distintos En uno tú te dejas llevar por el momento En el otro tú ya tienes planeado lo que vas a hacer En muchas ocasiones tienes planeado hasta los sentimientos que quieres interpretar Y las caras que vas a hacer Por último ¿Qué son los fundamentos? Son los movimientos de baile O conceptos que le dan base a un estilo ¿Por qué digo conceptos además? Porque, ok, todos tenemos movimientos de baile Por ejemplo en el popping tienes el fresno Pero también hay conceptos Por ejemplo el concepto del pop es la contracción muscular Incluso si tú no haces un fresno como tal y solo haces esto También estás bailando popping Entonces decir que solo los pasos de baile definen el baile Es quedarse corto Y es por eso que tú vas a encontrar que ciertos estilos tienen pasos Que otros también tienen Pero la forma en que lo ejecutan es distinta Un ejemplo de esto podría ser lo que pasa con el running man En el hip hop versus el running man en el shuffle dance En el running man, en el hip hop Es mucho más... Tiene mucho más ritmo, ok? Mucho más hacia abajo y todo Mientras que en el shuffle dance Tienen este concepto de tratar de crear la ilusión De que tú estás flotando en el aire Entonces tienen que verse lo más liviano posible Entonces los fundamentos son estos conceptos Y movimientos que definen un baile ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Cuál es la importancia de cada uno? La importancia de los fundamentos es lógica Si quieres bailar un estilo de baile Tienes que saber los fundamentos del estilo de baile Punto Ahora, ¿por qué es importante el freestyle y la coreografía? El freestyle es importante porque Si tú eres capaz de improvisar sobre un estilo de música De cierto estilo de baile Es porque tú eres capaz de entender el baile Y es muy importante porque es quien tú eres Es lo que va a hacer que le dé tu sello personal a tus bailes Incluso en tus coreografías Por otra parte, cuando ya llegas al mundo del baile profesional Es importante que tú hagas freestyle Porque muchas veces quien te contrata O en las coreografías o en las audiciones Van a decir, ok, en esta parte freestyle Y si tú no sabes improvisar Y por último, la coreografía ¿Por qué es importante? Porque cuando tú haces coreografía Te fijas en otros detalles de tu baile Te puedes fijar en la actitud que tú entregas a la audiencia Te puedes fijar en la limpieza de tus movimientos Muchas veces cuando uno entrena freestyle De repente no pone atención a esos pequeños detalles Porque está muy preocupado de lo que siente Y lo que trata de hacer con su cuerpo A ver si soy capaz de hacer cierto movimiento Más de si soy capaz de hacerlo limpio Y entregando quizá una cara, una actitud o algo más Dicho esto, lo lógico es tomar Clases de fundamentos primero Luego clases de freestyle Para que juegue con esos fundamentos Y por último, clases de coreografía Hoy en día muchos están empezando con clases coreográficas Y siguen con clases coreográficas Hasta que eventualmente La misma academia en donde ellos tomaban clase Los contratan para seguir haciendo clases coreográficas Y están saliendo bailarines Que no conocen fundamentos de baile Y eso es terrible ¿Y en dónde se ve reflejado esto? Al momento de hacer freestyle O incluso en su coreografía Se ve la falta de conocimiento En los fundamentos de ciertos bailes Incluso para los profesores Es algo muy malo Porque ellos mismos dicen Ey, ustedes están en una clase avanzada de baile No se supone que yo les esté enseñando esto Se supone que ustedes ya deben saber Cómo va este movimiento Cuál es este groove En clases que son ya street jazz Que son un poco más técnicas Cómo saber hacer una pirueta No se supone que ellos tengan que enseñarles eso Se supone que ustedes llegan ahí Sabiendo cómo hacer una pirueta Y cómo ejecutar tal movimiento Para que la clase sea de verdad Una clase avanzada de baile Y eso es grave Porque claro Se da muchas veces Que en estas micro comunidades Del estudio de baile Se saca a alguien a bailar Se cree que es seco Se cree que es pacán Y en verdad Uno ve que le falta mucho Y solo ve que ese camino Para ser bailarín Se está alargando Y cómo acortas este camino Aprendiendo los fundamentos del baile Con fundamentos No me refiero solo a los fundamentos Del estilo de baile en sí También me refiero a los fundamentos Más puros para un bailarín Como son ballet Jazz Contemporáneo En este tipo de clases Que son las clases técnicas Te enseñan cómo controlar tu peso Cómo estar consciente De tu cuerpo en el espacio Cómo aprender a ocupar tu abdomen Eso es súper importante Cómo darle más fuerza a tus movimientos Que parte de acá Del tronco Es por eso que estas clases técnicas Que hay de fundamentos Son tan, tan, tan importantes Y por favor Si alguien quiere empezar en el baile Por favor Tome clases de fundamentos Tome clases técnicas Y sí ¿Por qué no? Diviértase en clases coreográficas Pero aguántase las ganas De entrar de lleno en ese mundo Porque Como dije Puede pasar Que tú seas un poco mejor Que los demás Que están en esa clase Te vas a empezar a sentir cómodo En esa clase Vas a empezar a dejar De prestar atención A esas otras clases de fundamentos O algo así Y te va a quedar un vacío Que se nota Entonces mi consejo Si vas a empezar en este mundo del baile Busca profesores Que enseñen clases de fundamentos Hay profesores sequísimos Que enseñan fundamentos Mediante sus coreografías Métete a clases técnicas Una vez que vayas escalando Y que vayas entendiendo todo esto Empieza a practicar improvisación Hay profesores Que sus clases Son Enfocadas al freestyle ¿Ya? Te estoy viendo a ti Wall-Me Y así tú puedes entrenar Para la improvisación Que es Repito Es muy importante Tan importante Como tu ejecución En las coreografías Pero yo dejaría las coreografías Para después ¿Ya? Yo entraría en ese mundo Un poquito después Una vez que yo ya sepa bailar Una vez que yo ya sepa Los fundamentos De ciertos bailes Porque en las coreografías Tú llegas a aplicar Lo que tú ya sabes Y está en tus manos Buscar A los profesores Adecuados Y es por eso Que estoy haciendo estos videos Para que tú tengas Toda la información disponible Desde un inicio Para que puedas empezar En este mundo del baile Nos quedan más videos En el siguiente video Voy a explicarles Cómo buscar a este profesor Es por eso Que el siguiente video Va a ser Bailarines Coreografos Y profesores Pero eso para el siguiente video ¿Ok? Si te gustó Si te fue útil Si estás de acuerdo Si no estás de acuerdo Comenta Comparte Dale like Yo estoy haciendo estos videos Para ustedes Si ustedes quieren saber Algo más sobre el mundo del baile Yo feliz de la vida Investigo Si tengo que investigar Y les cuento Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente video Entonces Improvisación Es cuando De repente No sé Te pilla una canción Te pilla una música Y de repente Arremangala 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 Arremáganla, empújala, no Arremáganla, empújala, sí Arremáganla, empújala, no